Mientras tanto, vamos a cambiar un poco de tema porque quiero mostrarles acá en la pantalla se encuentra TN23.tv. Anteriormente ya se lo habíamos anunciado, se lo habíamos dado a conocer. Este sitio web en donde usted puede encontrar todas las noticias del día, todas las noticias en donde usted podrá encontrarlas. No importa el lugar en donde usted se encuentre, en donde usted esté, por ejemplo, en camino, en su trabajo, en su casa, en una reunión importante. Usted puede permanecer enterado acerca de todo el acontecer nacional e internacional. Aquí le presentamos en estos momentos TN23.tv. Usted observa, es este el portal web en donde usted encontrará toda la información. Acá se encuentran varias pestañas en donde usted puede seleccionar la información que más le desea saber. En este caso tenemos nuestra pestaña de inicio en donde usted puede observar las noticias de última hora. Si usted observa, nos vamos a esta parte que es exactamente en donde nosotros nos encontramos. Está la plataforma en donde descarta precisamente la información política, que es lo que más destaca en estos momentos en Guatemala. Pero también tenemos información nacional, departamental, si usted habita en el interior de Guatemala, para que pueda permanecer siempre bien informado. Pero sobre todo, también las noticias internacionales, para quienes les encantan los deportes y quieren permanecer informados, también tenemos un espacio especial para todos ellos. Aquí estamos observando las noticias internacionales, también el área de deportes, para que usted pueda conocer cuáles son las noticias de última hora en este segmento. También tenemos un espacio especial para expedientes, aquí usted puede observar también los diversos programas, las investigaciones que este programa realiza constantemente y que sábado a sábado nos presentan. En este caso también los domingos en Canal 3. Ahora también observamos el segmento de opinión y tenemos más. También tenemos nuestras redes sociales para que ustedes puedan también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En estos momentos nos vamos a ubicar en, en este caso, en las noticias del día y vamos a observar que la primera está como en noticias del día. Vamos directamente con esta información para que ustedes puedan observar cómo funciona esta página. En este caso observamos la del tercer informe ante el Congreso. Aquí se encuentra el titular de la noticia. Fotografías, pero también toda la información preparada para que usted pueda leer, pueda compartir vía Facebook, pueda compartir también en vía Twitter. Si usted utiliza estas dos redes sociales, también lo puede hacer directamente desde TN23.tv. Es más, le podemos mencionar de que hoy será presentado el tercer informe del gobierno. Aquí en TN23 también tendremos esta transmisión totalmente en vivo y en directo. Y por supuesto, si usted no se encuentra en casa, para poder seguir esta transmisión en vivo a través de su televisor, puede ingresar a TN23.tv para que usted pueda seguir toda esta información paso a paso. Mientras tanto, vamos a marcar una breve pausa comercial, pero enseguida estamos de vuelta con más detalles.